Departamento de Cundinamarca Municipio de Pasca, Alcaldía Municipal. El suscrito alcalde municipal de Pasca certifica que revisada la información suministrada durante el empalme de la Administración Municipal, vigencia 2008 a 2011, hasta el día 31 de diciembre del 2011, no se encontró deuda alguna reportada en estos informes. Dada en Pasca a los ocho días del mes de mayo del 2015, Jairo Enrique Arias Vargas, alcalde. Eso es, ahí es donde se caen las mentiras, eso es, que Alexandra Biajo, el municipio endeudado, el mismo alcalde certifica que es mentira, que es cero deuda.